Hemos hablado muchas veces de la necesidad de que Cuba recupere el turismo, de que se alcancen las cifras de hace unos años, porque es una fuente de ingresos con la cual la economía cubana, en todos los órdenes, y por ejemplo en el presupuesto público para los programas sociales, se recuperaría notablemente, mejorarían la calidad de la salud pública, de la educación, etc. Pero, claro, precisamente por eso hay una campaña internacional muy grande desde el propio gobierno de Estados Unidos y desde todas las organizaciones y medios digitales y medios de comunicación que están a su servicio, algunos de ellos financiados por el propio gobierno de Estados Unidos, para tratar de herir el turismo a Cuba. Es decir, que no se recupere, que no vayan turistas a Cuba. Y uno lee cosas como esta, que dice, bueno, el personaje de esta noticia, pues posiblemente no sea una persona ni que esté pensando en herir, en destruir el turismo a su país ni nada, pero en el fondo participa de todo esto, de toda esta campaña. Noticia de uno de estos libelos anticubanos. Cubano reacciona ante imágenes turísticas de Cuba en una tienda de España. Y dice, esto es mentira. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, todos sabemos cómo son los spots publicitarios de turismo de Madagascar, de Canadá, de Vietnam, de Malasia o de Honduras. Bueno, pues lo que pintan estos spots, desde luego, no son calles mal asfaltadas o casas que se caen, ¿no? O niños de la calle, como hay en tantísimos lugares del mundo. O favelas. O favelas. Lo que vemos es, bueno, pues una realidad edulcorada para atraer el turismo y lo mejor en cuanto a naturaleza, etcétera, del país. En el caso de Cuba, hay que decir que en estos spots turísticos, que indudablemente no aparecen las calles despintadas y esas cosas, pero sí aparecen cosas, digamos, atractivos que son muy reales. Y no solamente las playas, que lo son, sino también y sobre todo el tema de la cultura. La danza, la trova, el son. Es decir, son atractivos realmente para un turista que tiene un cierto nivel o que tiene deseo de aprender, de llegar a la cultura a otro país, etcétera. Bueno, pues eso es lo que a este individuo, un migrante cubano en España, le parece que es mentira. Eso es mentira, pero bueno, yo no sé. Es que yo no me imagino esta noticia con una persona de, yo qué sé, de Ecuador, de Ecuador, que vaya al Mintu, o sea, ¿cómo se llama? El Ministerio de... No, 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 a la Feria de Turismo. A la Feria de Turismo. A la Feria de Turismo de España, de Madrid, y que vaya al stand de Ecuador y diga, eso que hay ahí de promoción del turismo de Ecuador es mentira. Pero es que todo, es que las noticias están en dirección de socavar la imagen de Cuba como un país que efectivamente tiene excepcionales condiciones para el turismo, que tiene, incluso se están potenciando este sector, se está potenciando este sector con la construcción de nuevas instalaciones, de hoteles, porque es importante, además tiene una fuerte competencia en la región de hace muchos años. Y entonces, pero no, lo que cualquier cosa que pueda dañar esa imagen, que pueda desalentar a potenciales turistas, pues ya la refleja. Si hay un estúpido, un idiota, un bobo, como este ciudadano nacido en Cuba, que dice que eso es mentira, que no es verdad, pues eso sale a la prensa, y posiblemente de forma destacada. O sea, la prensa, porque busca los medios occidentales, lo que busca es, en sintonía con las políticas de Estados Unidos, de bloqueo, pues que no vayan turistas a Cuba. Y desde allí, sobre todo, del sur de la Florida, de estos canales, todas estas plataformas de vividores, vividores de contrarrevolucionarios instaladas en la industria, la industria, en el gran negocio de la contrarrevolución, pues constantemente escuchamos cosas lindezas como esta, que no vayan a Cuba, que la represión, que la dictadura, o sea, esas matrices de opinión que, bueno, calan determinados sectores, determinadas personas, pero no cabe duda que de la región Cuba, con el desarrollo que ha ido alcanzando, pese al bloqueo, en este sector, importante para la economía del país, importante para el mejoramiento de las condiciones y calidad de vida del pueblo cubano, pues, tratan de dañarlo así, con esta, sacar noticias de alguien, que, idiotizado también, hay personas que están idiotizadas y con la mente colonizada, del capitalismo, donde tiene, ha tenido ese efecto en alguna gente, y entonces aparece esta noticia como, como bien tú dices, que uno no se imagina a un ciudadano de otro país, hablaste de Ecuador, de cualquiera, que haga ese tipo de comentario estúpido, y menos que sean reflejados en la prensa. Eso es tremendo, ¿no? Entonces ya vemos la intencionalidad de los medios al servicio del gran capital, de la oligarquía y del imperialismo de Estados Unidos.